Aquí comienza un nuevo programa de... ¡Radio Carca! También conocido como Gringo ¡El programa de Radio de Gordo! ¡Yuva Mía! ¡Sapi, sapi, sapi, sapi! Salimos a la apurada Estamos a... Vinimos... Tenemos un gimnasta vocal Que nos está enseñando Cómo modular la voz Y respirar bien Para hacer el programa de radio mejor A vos te está enseñando A mí no me está enseñando una mierda No, no, Andrés es pro El Gringo y yo somos amatute Amateur 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 Bueno, volvimos Volvimos, nos tomamos una semana Hay muchos que dijeron ¡Esto no vuelve más! ¡Qué desgraciado! Claro que vamos a volver Nosotros... Siempre, siempre Veníamos pues... ¿Séis, siete al hilo? Seis, siete al hilo Así que bueno, nos tomamos un viernes Claro, y eso eventualmente va a pasar Digo, son las vacaciones Nosotros además no tenemos jefes Somos nuestros propios jefes Es más Nuestros jefes son ustedes Trabajamos para ustedes Ustedes son los que nos dictan las reglas Y nosotros las cumplimos ¿Quieren un sapi? Les damos sapi ¿Quieren Skype? Capaz que le damos Skype ¿Quieren temas en la guitarra? Les tocamos el mismo tema 15 veces Ustedes son nuestros jefes Y así los manejamos Bueno, mucha gente nos puteó Porque no hicimos el programa el viernes ¿Dónde está? Y bueno Pero viste como es Si a una mina La primera noche Le echás tres polvos Y la segunda le echás dos Y dices Ay, ¿qué? ¿Ya no te gusto? No, hija de mil ¡Pau! ¡Sácamela! Claro Hablando de eso Me enteré, digo Por muchos comentarios Que soy muy malo en la cama Y me di cuenta Que es verdad Que soy muy malo Porque las escupo Les pego Sí Les insulto a la familia Soy malo No, soy malo I'm bad Viste Soy mala gente Para mí soy bueno Porque a mí gusta romperle el culo Y acabarle la cara Si a ella no le gusta El problema es El problema es Por eso estoy Este Entre todas las escuchas Que sean obviamente mayores de 18 Estoy buscando Para esta segunda mitad del 2011 Una bananera que esté dispuesta Siempre Más o menos algo Parecido a la muñeca system Pero que esté cogible, ¿no? No quiero una morsa Por favor Digo Me gustan las chicas grandes Pero cuando tengo 15 whiskeys arriba Y dos bolsas Ahí puede ser Aparte que vos estás más flaco Estoy más flaco Y estoy bronceado, ¿verdad? ¿Estás bronceado? Estoy surfeando Sí, es la verdad Casi me hago y digo La gente se va a reír Ah, gordo Andá, vos surfeando Hundís la tabla Te clavás de pico en la arena Bueno, ya les voy a mandar fotos Hijos de puta Y van a ver cómo es la historia ¡Dale! Estuve la semana pasada Con una ¿Dónde estuviste? Estuve en una pizzería comiendo ¿Ah, sí? Yo te voy a dar pites indirectas Para que veas Si vos entendés Dale, a ver Una pizzería acá en Norway Village Ajá Comiendo Y me atendí una chica Sí, sí Morocha ¿Sabés quién es? No, no ¿Dónde? Hay como 15 pizzerías Acá en la vuelta Y hay muchas chicas Morochas Hay Marios Hay pizzer al aire Sí, es una chica Que estuvo con los otros Ah, sí Ah, que formó parte del programa Y bueno, yo Como siempre despistado Me quedó mirando Ella Yo me digo ¿Qué está que me mira? ¿Qué mierda es? Y me dice ¿Andrés? Le digo, sí Me dice ¿No sabés quién soy yo? Le digo, no No sé quién soy yo ¿Quién varanero soy yo? Después me dijo ¿Quién eres? Me di cuenta ahí, sí Pero por el nombre Tampoco la sacaba ¿Quién eres? No, y no ¿Pero sabés quién eres? ¿De quién estoy hablando? No, no puedo decir el nombre Por las dudas Pero me dijo Que quería volver un día Al programa con nosotros Y bueno, por ahí Se abren cupos Para el programa Digo Nos gusta experimentar Pero nada Los únicos fijos acá Somos Somos nosotros Somos nosotros Andrés, el gringo y yo Es más Nos gustaría tener Creo que capaz Que podría ser una intro Tipo que estamos nosotros Que el programa Solo tiene intro Después es todo radio Sí, después Che gringo Sacame esa pizza Por favor de acá Que me estás haciendo sufrir Me dijiste que te gusta A ver, a ver Déjame leerla Déjame leerla A ver, a ver Mirá con toda la ricota ahí Ay, qué rico Como diría Ruth Van Lister Lloyd Uy, qué deli Ay, qué deli Tenemos también chisite ¿Cómo se llama estos otros? Pretzels ¿Cómo se llaman en inglés, español Los pretzels? No sé, pretzels Pretzel es como un nudo de masa Como que tiene que sal Sí, no sé cómo se llaman eso Che gringo ¿Te gustó el trago, eh? Obvio Obvio Canovio Bueno, viste quién era, ¿no? Vamos a ver si la podemos invitar un día Yo le dije que iba a hablar contigo Dale, dale Vamos a ver qué se puede hacer Todavía no entiendo quién es No importa, gringo Dale, dime Dímelo, dime Dímelo, dímelo Dímelo, brother Dímelo cantando hoy Dímelo Oye, golpe cero aquí Llegó el picero Directo de Hayalia, brother Estamos a full con los i Bueno, tengo antes de arrancar con todo Me estaban pidiendo hace una semana Los pibes de Sumarán saben Los pibes de Sumarán sapi Perfecto Ahí para Lucas Núñez Entonces que me lo venía pidiendo Desde hace mucho tiempo El sabe Y le vamos a mandar saludos a Si es que lo armaron A la gente del Bananero Book Que dos por tres me conecto Y chateo un poquito con ellos No me acuerdo de los nombres Son mucha gente Pero le dije Creen un grupo Y yo les mando saludos a todos Así que Nos vamos a pasar por Por el Bananero Book Que es la versión Zarpada de Facebook Ahí tenemos fotos En pelotas de minas Por lo cual no podía poder Poner nunca publicidad ahí Porque los hijos de puta Estoy seguro que lo hacen a propósito Hay como 80 flacos y una mina Parece China hoy en día Porque no dejan de narijas Y ya lo que está pasando en China Van en camioneta O en bicicleta Los chinos Van a la ciudad En el campo Hay un porcento Digo Por cada 10 personas 9 son hombres Y una es mujer Tienen más hambre Los chinos Eso que nosotros En el programa de hoy Y ellos Lo quieren así Lo quieren así Tiene que ser así Matan a las niñas A las chicas A las bebés Estás a favor del aborto gringo Obvio Tema delicado No Al aborto Coja por el orto Eso es lo que decía mi padre El nach El nach El nach A ver si estás escuchando Nach Que te llamamos Y todo Escuché eso En China Un niño De 17 años Sí ¿Cómo se dice? ¿Vendió? Ah, vendió el riñón Vendió su riñón Para comprar un iPad Y la verdad 3.400 dólares Si no me equivoco Qué increíble Cómo me estás informando No lo podés creer Me estoy culturizando Un poco más Porque me di cuenta Que la charla de la charla de la joda De la paz El alcohol dura 20 minutos Media hora Y después no tengo más nada que hablar Entonces yo voy Me hago el coso Digo caigo bien en una reunión Escuchaste qué pasó en Siria Sí, ahí me desvanezco Ahí me empiezo a tomar en exceso Y me encuentro en el baño Cagando O abrazado al water Entonces dije Voy a tomar una decisión En mi vida Voy a desaznarme Entonces estoy viendo El informativo Cosa que no hacía Porque digo ¿Para qué quiero saber Todos los problemas Que hay en el mundo? ¿Entendés? Para marcarme la vida Hay cosas interesantes Sí, hay cosas interesantes Pero por lo general Son malas noticias Siempre, ¿no? Sí, obvio Casi siempre sí Bueno, acá damos buenas noticias No, no Y el tipo ese que se llama Kavorkian El, ¿cómo se dice? El doctor de muerto De la muerte El que hacía Hoy murió Hoy murió El que hacía ¿Cómo se llama? La eutanasia Ya Mirá, ves Ya podemos hablar de más Sí, más a más Radio Varca Se está convirtiendo En el informativo Se está cambiando Zarpado De todas Los viernes a la noche Carajo Carajo Y otra cosa Júpeme la voz Harold Camping dijo Que se equivocó En el fin del mundo Por si no se dieron cuenta Por si no se han dado cuenta Se equivocó Es un loco gringo En las montañas En North Carolina Es un loco Quedó para el 21 de octubre Les aviso Que se vayan preparando Para el 21 de octubre Dice un loco En las montañas Pero loco Pero no pelotudo Ganó 8 millones de dólares Con estas rodillas Sí, pero Porque están escuchando Los locos De los Estados Unidos Gente Gente, todos tienen que saber Los vivos Viven de los giles Así que Ustedes que dejan la plata En la iglesia Saben de qué lado Están jugando No digo más nada ¡Dá! ¡Digo más nada! ¡Chúpeme! ¡Chúpeme la voz! ¡Chúpeme la voz! ¡Chúpeme la voz! Bueno, a ver La vida de comunicación Con nosotros A través del MSN RadioGarca ArrobaMultipolarFM.com A través del Facebook.com BarraMultipolarFMFans O Facebook.com BarraRadiogarcaOficial A través de esas dos Vamos a estar contestando Las preguntas Todo lo que diga la gente Acuérdense que Bueno, el bananero No es más gordo Es el palillo Huesito Huesito Bolsa de huesos Bolsa de huesos Desnutrido Desnutrido Leandro Ferrez Dice que Bananas Ya hicimos el grupo Así que es uno De los integrantes Del grupo Ahí del bananero ¡Sapi! ¡Sapi! Bueno, Anahuel Palavecino El bananero sabe Fan club de Andresito Di Bono Unámonos por estos dos grandes Dice por acá Sí, vos me mandaste un mail Donde me contabas Que en Nicaragua Están utilizando la publicidad Que hice para el foro bananero Donde Aparecía en principio Aníbal Lecter Del silencio de los inocentes Después aparecía Darth Vader Aparecía Y que aparecía Arnold Diciendo ¡Guau, guau, guau! Que lo están utilizando Para su canal de televisión ¿Cómo es eso? No sé, o sea Los que tengan información Aganos saber Acá en la página de Facebook De Multipolar FM Fans Yo recibí un mail A Radio Garca Diciéndome eso Y bueno Y te lo reenvié Porque supuestamente Así dejo la garcha bien dura Y me los cojo A pija seca Sí, pero que Tienen que haber hecho Un doblaje o algo, ¿no? Y sí, supongo que ellos Utilizaron la edición Y como que Que se conectaron A la página de ellos ¿Por qué? Porque ellos No se menciona Que es el foro bananero En ningún momento No, no sé Es más, lo tendría que hacer Para el bananero book Cambiarle todo Sí, ¿no? Y ya matamos Dos pájaros de un tiro Dejame ver si Si encuentro Si encuentro el mail Por acá De la persona Que me lo envió Muchas gracias Ya de paso Esa gente Que está siempre Preocupado Por los intereses De la radio Y del bananero Y del bananero Quiero contarles Que me estoy medicando Todo hierbas naturales Estoy tomando Una pastilla de té verde Que me deja la pija Al palo todo el día Después otra que se llama Ginkgo biloba Puff Que permite Que las neuronas muertas De mi cerebro Se sigan conectando Que se pegoteen Como chiles No, dejame mentir Esos neuronas Están muertos Bueno Las que quedan moribundas Como las neuronas Que tienen las mujeres Y después Por otro lado Otro que se llama John's John's Word James Song Sanchichon 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 Hoy estuve leyendo Y es parte De una planta Que le dan Para los adolescentes Que sufren de depresión Yo dije Pa Yo no soy ni adolescente Ni estoy deprimido Pero Desde que tomo esas pastillas Estoy con una energía Me despierto Con la pija parada Estoy como levitando En el aire Con la pija Haciendo lagar pijas Lagar pijas Hablando del tema Acá lo encontré Lo mandó Ulises Vallejos El mail Y supuestamente Bueno El canal de televisión El que Vamos a quemarlo Vamos a quemarlo Es TN8 TN8 El culo te abrocho Que tiene la página De Facebook Somos.tn8 Ahí supuestamente Están plagiando El video del bananero De la presentación Del foro Para su propio canal De televisión Bueno entonces Que vamos a hacer A ustedes que les gusta Putear Hoy no van a solo Putearme a mi Y al gringo Vamos a entrar A la página Esta de TN8 Y de última Que sigan poniendo El video Pero vamos a Como dicen acá En Estados Unidos Rip them Crearle un nuevo agujero De culo En alguna parte De su cuerpo Es ripiarle Es como romperle No sé Augeriarle Un otro agujero De culo Así que Déjenle sus mensajitos Lindos ahí A esta gente Ahí lo voy a publicar El Facebook Así que Así la gente sabe Que digo Si se mete con nosotros Se mete con los mejores Sabe Sabe Decime Decime gringo ¿Cómo se dice? Soldados Soldados Son todos soldados Soldados de Chele El ejército de Chele De Multipolar FM Radio Garca Pero también Carasco Los fans de Bananero Son como soldados Sí Son muy fieles La verdad Y viste la película Obvio Que se llama Fight Club Sí Debemos hacer Como un campaign Una campaña Que They go to other pages And fucking Claro Pero es al revés Si sabes del Bananero Tenés que hablar del Bananero ¿No? Digo Al revés Fight Club No se puede Si fuera así Seríamos tres Hay una regla Tienes que hablar del Bananero Y ahí se terminó Sí Ahí va Que sea como una guerrilla Que vayan todos Y a otra gente Que haga también videos Los puteen todos Y el Bananero Le rompe el culo No, no, no La verdad Yo no estoy a favor de eso Creo que todos Los que hacen humor En YouTube Menos un par de videos Que vi que son para Para cortarse los huevos Con un tenedor Toda esa gente Está haciendo algo bueno Por todos nosotros Para que no de la risa Digo Nadie empieza sabiendo Hacer todo Mis primeros videos Son horribles Algunos son horribles Algunos de los últimos No tengo tanta panza Por eso estoy tomando esto Que es peor Que un borracho Que tiene energía Claro Somos borrachos Con energía Borrachos de energía Y bajando peso Borrachos de energía Que dice Bananero Apareciste en TC Un programa muy visto En Perú Decime Willy Y Texabe Con la voz del Guasón Perú Willy Texaben De Perú Sí De Quito No De Quito No De Lima El ejército De Chile Un ignorante Te fuiste para Ecuador Te fuiste para Ecuador Más en Perú Y Ecuador se odian Sí, ¿no? Ahora capaz que gestó Una guerra Entre dos países De Latinoamérica No, también Ecuador y Colombia Por la frontera Sí, Ecuador Lo odia todo el mundo No, no, mentira A mí me encanta Ecuador Más me encantan Las ecuatorianas Tenía una vecina Hace poco ecuatoriana En el edificio Que vivía No sabés lo que era Un cojete Un esfínter Un asterisco Sucio Impecable Asterisco Asterisco Estoy mirando el Facebook De Somos.tn8 Sí Chúpeme la pija Plagio la concha De la hermana Bananero Cantá cerveza en el orto Trolos Copián de mierda Chupapijas Perra Vayan a que le orine un perro Hijos de puta El bananero Le rompe el culo Bueno, creo que les quedó claro Ahora Puto Hijos de puta Dejen de plagiar El bananero ¿Eh? De TN8 El canal de televisión Che, mientras lees Esa putea ¿Me puedo ir a preparar Otro traguete? Dale, prepare Prepare un trago ahí Banana Qué bueno, qué bueno Qué bueno, Green Oye, oye, mi chico Oye, bro Oye, mi brother Qué hola hacer Eh, bueno A ver qué más Teníamos por acá, eh Eh, esperamos Radio Garca por acá Eh, el peluca Chupame las bolas Posta, dicen Por acá Eh, Stephanie Ozano Está escribiendo por acá Dice jaja Bueno, el bananero se va Y yo leo las mujeres Eh, decí William Sabe Con la voz de De Rambo Bananero Y el combo Sabe Con la voz de Arnold También por acá Decíle al banana Que diga Miguel Lascani Sabe Gringo, mandame una putea en inglés Me piden por acá Uh, ok Ok I'll think of one I'll think of a good one Ok Mandame un Franco Sabe Piden por acá Bananero Mandame un promo Chat 13 Sabe Con tu voz normal Y con la de Arnold Para que se note Que eres Tú Que eres tú Sos grande Papa Mandame un Sabe Que una hora El sábado Es mi cumpleaños Dice Julian Salinas Así que vos Feliz cumpleaños Para vos Julian Eh, digan Por favor Se los pido Si quieren Le hago un petardo A uno particular Nico Sabe Entra en el bananaero.com Y busca Y dice que hay bien Alright, alright Let's give them a couple Let me just think You ready? Suck my dick You stupid bitch Faggot Ok Chupame la pija Estúpido puto Maricón Son Maricón Son Maricón Son Eh, mandame un gringo No sabe Con la voz de Arnold No, no Eso no Nosotros somos una familia Y entre la familia Nos puteamos Cuando no hay nadie Alrededor Así que Tenemos códigos Es así, right? We can fuck with each other Si Somos una familia Disfuncional Pero Se están matando, ¿no? Acabamos de arruinar Un Facebook Me parece Si Pero otra máquina Es buenísimo Otra, otra Bueno, este Podríamos hacer algo Con otra gente, ¿no? Si Con el otro Bananero trucho Que hay Si alguno Puede pasar el link Alguien que nos pasa el link Del bananero trucho Que hay Este, que es No, eso es bueno Él lo va a gozar Sí, no sé Supongo que sí Univision Go TV Go TV No No, ese canal porno No nos puedo meter Que es de la mafia rusa Sí, sí, estás loco No, no Desnutrido Desde Costa Rica También te escuchamos Mandame un Zabe Con la voz de Arnold ¡Zabe! Arnold lo dice Zabe Dice Gordo Gordo Soplapete Fanático De Florencia La B No seas garca Y decís Smosh Team Zabe Smosh Team Zabe Hacete un cover De Sweet Child of Mine De los Guns and Roses Bananero ¿Sabes que Sweet Child of Mine Es de los temas que menos me gusta De Guns and Roses? ¿Sí? Ya me tiene los huevos llenos No me gusta Pero es la de choripán Pero también No, ese es Don Cry Ah, Don Cry No me gusta ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hablame en el micro A ver Si te escucho ¿Cómo se llama? ¿El jungle? Come on Welcome to the jungle Welcome to the jungle Sí, sí, está pesadito Fuck Temazo Bueno, por acá me están Un temón Me están pidiendo Me están preguntando Si vas a hacer algún acústico Si vas a tocar un poquito Tengo ganas Tengo ganas Decime el radar Zabe Con la voz de Arnold El radar Zabe Saquen las polillas Ojo con las palillas Ojo con las polillas Opa Llegó la tabla El surfista Opa Está larga la tabla Mirá lo que es Y está nuevecita De paquete Vardimos a TN8 Acá Dicen por acá Digan por favor Se los pido Si quieren le hago un petardo Nico Sago Lo acabo de leer Hace un rostito Parece que el ganadero Está intentando hacer surf Sin agua ¿Cuál es el Facebook De ese canal? Ahí te lo pongo William Mandame un Maurito Zabe Regros a tu radio El bananero trucho Por acá lo publicaron A ver veamos Si es realmente El bananero trucho este Bueno está Pero por lo menos Dice que es un bananero trucho Que no es el bananero Página oficial El bananero se cogió Alguna actriz porno Que no sea la novia Del gringo No Le preguntan al bananero Si alguna vez Se cogió alguna actriz porno Que no sea tu novia ¿El bananero? Si Flaco Mandame un Ruso Zabe Desde Tierra del Fuego Argentina Capo Ruso Zabe Bananero No anda a tu página ¿Qué pasó hermano? Otra vez no anda a tu página Debe ser un problema De ellos Porque Por lo que me dicen La gente de Datatec Que la verdad Se la vanga Tiene los mejores servidores Servidores de Servidores de Latinoamérica Tiene servidores En todos Todos distribuidos Para Latinoamérica Para el que está en Argentina Lo pueda ver Para el que está en Perú Lo pueda ver Oh si bien Si No se Che Llegó Ruth Van Nisterlo Y un aplauso Ruth Van Nisterlo La 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 Decime Jacinto Zabe Con la voz de Harry Jacinto Zabe Habla como Arnold Que es lo más Me piden por acá El gringo tiene menos inglés Que un indio Menos inglés Bananero Saluda A tu fan peruano Zabe Me pide por acá El bananero fans A mi fan peruano ¿Qué? Tengo que saludarlo Uno por uno ¿Cómo dicen? Si a todos Y no te olvides de ninguno Bueno Empiezo por Orden alfabético De apellido O de nombre De las dos Bueno Bueno Mándame un mail Mandame un salve Con cualquier voz Diciendo replay Bananero chupapija Chupajapis ¿Cómo? Mandame un salve Con cualquier voz Diciendo replay Replay Zabe Bananero ¿Alguna vez harías un video Con Marito Garacuz? Si Claro que si ¿Por qué no? Son la mejor radio Son los Ayatolas De la bardeada Excelente Somos los Ayatolas Ayatolas Es tipo una Un sacerdote En el Islam Para que vean Que somos zarpados En los cinco continentes Yo lo sé Si no No sé en Australia Que inventaron Ni en África tampoco No sé Bananero Decí Chile Sabe Porfa Saludos de Chile La Serena Chile Sabe Mandame un Eliana Sabe Putitos Eliana Me agarra la banana Sabe Un perra sabe De parte de Medale Garca Perra Sabe Argentina Sabe Mandan saludos A los pibes De los hornos Decía y fiestan al toque Con la voz del Guasón ¿Te acordás del video? Y fiestan al toque ¿A quién más le contaste? Negro Te desbocaste A Darth Vader A Arnold Y a Chuck Norris A Chuck Norris Van a cortar los huevos Hablando de Chuck Norris ¿Cómo salió todo eso Del Chuck Norris Que es grosso Que esto que lo otro ¿Sabés cómo nació todo eso? La verdad no sé De dónde nació Quién lo hizo Pero Chuck Norris En todas las películas Hace cosas imposibles Así que en la vida real Supongo que las hará también Dicen que Chuck Norris Puede ver en el espejo Retrovisor Puede ver los autos A la distancia real No es a la distancia Que no es Y una vez Le trajeron un cake Y había un stripper Dentro Chuck Norris Le trajeron una torta Con una puta adentro Y Chuck Norris Se comió la torta Con la puta y todo Acabamos de terminar Un Facebook de verdad Hay Qué bueno Estamos en una página De Facebook Qué bueno Espero que sea verdad Sí, espero que sea verdad Pero por el momento Suspendamos un poco La putea TN8 Creo que ya entendieron El mensaje A ver qué más Tenemos por acá Mandame un Cristóbal Sape Para qué Mandame un Cristóbal Sape Vanero Mandame un Sape Para el Dr. Jeringa El Guardia Y Sech Con la voz del Guasón Que te estamos escuchando Desde Amazonas, Perú Si lo haces Te doy a mi hermana Y a mi tía A ver, a ver Para quién es El Dr. Jeringa El Guardia Y Sech Con la voz del Guasón Un saludo para el Dr. Jeringa Y el Guardia Y también Sech Ay, chúpeme El testículo Andrés Mandame un Paul Sape Y dejá la paja Saludos al Banana Y al Gringo Esa está difícil Sí, eso está complicado Mandame un Aguante La Onda Mega Pesada Con la voz de Arnold Por favor Aguante la Onda Mega Pesada ¿Qué es la Onda Mega Pesada? La Onda Mega Pesada ¡Wow! Banadero Te la comes Y dime Yami sabe que me muero Saludos ¿Yami es una chica? Yami cague Ah, mirá Ah, es un flaco Boludo ¿Qué onda estos pibes Que son así Que se pintan la nariz Y se hacen bigotes de gatito Y hacen videos Haciendo de gato No hay ni idea Boludo Es una boludez enorme ¿Qué? Pero parece que es Bastante común Tiene Son los mismos Que viste Ese video del gatito No sé cuánto Me dijiste Niem Cat Sí, bueno Bueno Hay un video De una mina Que se pinta la nariz Y se ponen los bigotitos Y baila el video De esa canción Lo vi, lo vi Es todo de los japoneses Esto Que es uno de los países Que tiene mayor Niveles de suicidio En el mundo Después de Lituania y Rusia La verdad El noticiero bananero Sí, loco Como digo Estoy leyendo más Jack Norris Le ganó un concurso Respirar abajo del agua A un pescado Ah, mirá que grosso Bananero Decí Neuquén Argentina sabe Saludos con la voz de Harry Neuquén Argentina sabe Se vive en la Copa América Sí Va a estar bueno Va a estar muy bueno Gordo Sobacland Decí Waltercito sabe Con la voz de cualquier personaje Waltercito sabe Maxi sabe Please Mandá una Alejo sabe Aparte de Diego Cortenla con la sabe Alejo sabe Bueno Ya son las 9 y media Se cortaron los sabe Por un rato Los que quieren sabe Tienen que aprovechar La primera media hora del programa Si nosotros arrancamos el programa 9 y 25 Tienen 5 minutos de sabe Así que sean puntuales Qué editador Nosotros somos puntuales Claro Sean puntuales ustedes No me hagan esconder al pedo Y empezar el programa tarde Por favor Por favor Fotos del gringo Por todos lados Fotos tuyas gringo Che hay una foto de mi gata ahí Mirá Ya le puse el nombre De la mano de Martín Aguilar Penelope sabe No no es más Penelope Ahora se llama Mardita Mardita Mamá wey Esa es Esto es tu casa Si boludo Si Mardita Tiene 20 comentarios ya Saludos de México Gracias Martín Aguilar Por poner al descubierto Toda mi vida personal Hijo de mil puta Si te llego a agarrar Te voy a dar un abrazo de espalda Y te voy a agarrar los huevos Y te los voy a meter en el culo Hijo de mil puta Así la próxima vez que cagues Te cagás todo sobre los huevos Sorete Alcahuete Buchón Sorete Buchón Alcahuete Esa es Boca, ¿verdad? Boca en Peñuelo ¿Quién era? ¿Qué era? Bueno, ya terminó la sección de deportes Del noticiero bananero Ya fue Que el gringo se chupa un dedo A ver gringo Perfecto Saca un dedo Eso es tan lento ¿Qué diablos? Ahí se zarparon con eso Que te chupes un dedo Esteban Rosa dice ¿Qué? Que te chupes un dedo ¿Que te chupes un dedo? Sí Es tan f***ing retardo Mi música Mi video Milanesa Aguente el AGP Con la voz de pelo concha Tu gata ¿Qué? El AGP ¿Qué carajo es el AGP? Che, también a otro que hay que cagar ¿A quién es? Al Tellerman Que me robó el El sabe Es uno que está corriendo Para ser gobernador De la ciudad de Buenos Aires Y el lema de él Es Tellerman sabe Mentira Te juro Mirá Fijate Fijate Poné Tellerman sabe ¿Cómo se escribe? ¿Dole L? Eh, no Creo que una sola Dos n Creo Yeah, there's another one Right next to the In the second thing Vos lo que hagas Comprás otro monster Porque el binet La bineta esta Sin Sí, Tellerman sabe Seguro, boludo Mirá Ladrón Tellerman sabe Ah, bueno Buenos Aires Tellerman sabe Boludo, tiene cubierto Toda la ciudad de Buenos Aires Con el tapizado Diciendo Tellerman sabe Ah, bueno Y acá sí Entramos Porque tenemos registro Hasta de programas de radio Con el sabe Ahí tenemos hasta El bananero Sí, el sabe El sabe hace rato Sí Eh, ¿cuándo se empezó el sabe? Porque fue antes de Batman todavía Mucho antes de Batman No En Batman se popularizó mucho más Pero El más famoso de todos Harry Potter Harry Potter El peluca sape No, pero ya desde antes Este, al final Al final de En Muñeca System ¿Qué hora es? Es hora ¡SAPE! Es hora de un buen pete Antes, inclusive En el final de Bananero Fiction Que me dice Dale, vamos a tomar una cerveza No Dale, yo invito ¡SAPE! Ahí también Mierda, ¿eh? Así que tiene más de 5 años Desde 2006 estoy seguro Por lo menos Bueno, Jimena Me estaba pidiendo saludos Por ahí también Jimena Ahora se me fue ahí Pero sé que estaba por ahí A ver, creo que estaba acá Eh... No, ya Ya se fue por el carajo Eh... Bueno, nos plagieron también Otro Facebook de Multipolar Perfecto Bueno, hay muchos plagiadores Hay algunos que inclusive Este... Digo, lo digo por ustedes Es como... Como ir a un concierto De Metallica Y que sean Tres gordos Negros Y... Y no sé Y un francés Cantando Nada que ver Eh... Huesito ¿Quiénes son tus favoritos Para la Copa América, eh? Y tengo que ir Este... Con Uruguay Por... Por... Por simpatía Argentina Que... Que es local Brasil, obviamente Aunque está teniendo Un recambio de jugadores Importante Ya no tiene Todos los que vinieron Ganando los mundiales Y por ahí otro cuadro Que anduvo bien En el mundial Y se mantiene bien Es Chile Por acá me escribes Y ojalá Perú Que también cambiaron Un poquito Lo que era Porque viste Que suspendieron Digo La Federación Peruana Este... Suspendió muchos jugadores Por... Porque salían de jodas Farfán Hasta Pizarro Y todo Y también México México también Se hace fuerte, ¿no? Porque tienen al chicharito Todo Hay que... Hay que respetar A todos los equipos Que juegan Menos a Japón Que son unos suicidas Yo sé que... Por eso tienen capicaces Teves no iba a jugar Y al final juega Sí, eso es todo Un... Este... Un... Un quilombo Que hay en la AFA Este... Hay una mafia De la concha de la madre No digo más nada No me quiero meter en política Ya Ya Bueno, digo Soycas por acá No sé quién es Pero... Tiene el mismo apellido que yo ¿Qué? Mande un saludo Puti a mi amigo Tomás El paraguas Que está cumpliendo año ¿Vos sos ceijas? Sí Ah, mirá, no sabía Con eso tenés Esas ceijas Tan gruesas Las ceijas Esa es la risa Traídas a ustedes Gracias a... Van de la copa de la copa de la copa américa Ahora sí Che, ¿qué opinás de la copa américa, Ruth? Sí, es un fenómeno Siempre el comentario justo Clave, clave, clave Rompe, hay un antes y un después del comentario de Ruth Es como Shakespeare dice Brevity is the soul of wind Volvió, volvió Tomás Díaz me dice por acá El bananero original Cuando te hace un pete Un re sabe Y si mal no recuerdo Sí, creo que digo sabe también Tendríamos que verlo Gringo y Andrés unos grosos Bananero, vos sos grueso Mandate un rengo sabe Bueno, a ese tipito Sácamelo Acá gracias a Bruno Que acaba de poner El Facebook de Tellerman Sape Ay, la mierda ¿El qué? Tiene 24 amigos Lleva menos gente que una bicicleta Pero No, ya le están poniendo El pelado Sape ¿Por qué es eso? Te animé desde el... That's a guy that's running for governor In Argentina For Buenos Aires And his slogan is Tellerman Sape No Sí It's going to his face, dude Dale Pasamos la página Nosotros ¿Por qué no? Vamos a pasar Nosotros somos como los Wikileaks De la puteada Sí, terrorism Nosotros hacemos terrorismo virtual Exacto Son soldados Y bueno ¿A quién más podemos Terrorear el Facebook? Vamos a hacer un 4chan En cualquier momento Latino Somos todos anónimos Por amor al ano Y no sé También podemos Se me ocurre Yo odio actrices como Julia Roberts Oh, ya Este... ¿Cómo se llama? Oprah Oprah, Cameron Diaz Talía No, Oprah Bueno, Talía Esa la tendríamos que dejar Para un evento especial Mira, Oprah Sí Pero mirá que tiene mucho poder la negra La negra sopla Nos caemos todos También es fuerte Nos cierran la radio en 5 minutos Y bueno, para que vean Que nosotros no andamos Este, con el rabo entre las patas Nos chupa todo un huevo Este... Si nos van a cerrar Que nos cierren todo Eh... No nos cagamos, ¿no? Decimos lo que se nos cantan los huevos Nos habían claustrado La página en Venezuela Ah, ¿sí? La radio No jodas Pero ya lo cagamos Pusimos un servidor en Alemania Y hacemos forward Y bueno, mirá como es Nosotros nos manejamos Hacemos como el auto fantástico ¡SAPE! Que venga el macaquiño Radio Maca, me dicen por acá Vale, mandamos un saludo muy grande Al macaquiño que está en Colorado Porque fue a hacerse una operación Allá, a ver si lo pueden hacer más alto Sí Consiste como meterle alambre Y unos fierros por toda la rodilla Y cambiarle las cuerdas vocales Las cuerdas vocales también Así que le deseamos suerte Debe estar internado todavía Este, lo bueno que pagaba Precio de niño En el hospital Por su tamaño y su voz Este, así que Macaquiño Este, te mandamos un abrazo grande Y que te recuperes pronto ¡Eh, macaquiño pues! Mamá huevo Mardito ¡Que me viene cagueta, mardito! Los Wikileaks dicen por acá Que somos La propaganda de Sabrositos Tu mascota sabe ¡Otra gente más! ¡Me están cagando! Leandro, si podés pasame la publicidad De Los Sabrositos El link de YouTube Te caliento vos, pero igual No te calentes Che, antes que nada Digo, quiero que sean realistas Si estos son ladrones Yo soy más ladrón Porque yo robo video de todos lados Robo música No sé si robar es la palabra Utilizo la música Le hago tributo a todos Pero vamos a dejar algo claro El Sabes del Bananero El Dame 2 El más bien Loquita Bueno, son todas expresiones Que traje de Uruguay Digo, nadie tenía el copyright Pero digamos que yo las hice popular Entonces si querés Alimentarte de esa popularidad Para atraer público Ahí sí estás como medio afanando Yo lo estoy haciendo, ojo Los martes juegan al toque El mundo 3 manda me sabe Y yo los mando Nosotros somos parte de la familia Mi viejo también Qué acabo este Qué acabo este No, lo tengo que decir Tengo que hacerlo público Mi viejo va al banco en Uruguay Y con eso de ser el padre del bananero Se cuela en la fila Porque conoce a un cajero Y después hay muchas fanáticas Que me mandan Que me mandan videos Del papá del bananero Estoy con el papá del bananero Ah, sí? Bueno, viste Mi viejo no me joda O anda, juega ¿Eh? Zappi ¿Qué fue eso? Testing Testing Zappi One, two, three Concha, culo, teta Probando Hoy arrancamos temprano el programa Y todo Nueve y cinco Nueve y cinco Increíble Piden comentarios de Mina Y no dan pelota después Creo que mandan un beso A Andrés y al bananero Dice Vale Oliveira Vale Oliveira Qué ojete Vive en Belvedere, California Mirá Y dice de Montevideo Una fucking Una niña Che, se tiró del techo Para ponerse los pantalones Mirá Va a ser una cesárea Para sacarse la raja Del pantalón del culo Hija de puta Hija de puta Chiquitita Che, no, no Es una nena Diría Franchella Yo tengo una mía en Facebook Que no sé cómo se metió Ahora se han de 36 amigos Buenísimo Buenísimo Ahí la gente ve el poder De convocatoria Y lo peligroso que es Meterse con Con nosotros Con un gobernador Nos estamos metiendo No, es perfecto Es perfecto Y sí, papá Nosotros hacemos guerrilla Hacemos terrorismo No No es ilegal Facebookiano No, no es ilegal Ni un poquito No, para nada Nosotros no estamos lastimando a nadie Pelado, hijo Pelado, plagiator, hijo de puta El bandero sabe Pero más, más El pelado traga leche, sabe El pelado sabe Dicen por acá El relacionista de prensa De Tellerman Se debe querer cortar los huevos Sí Mandar saludos para Minas La Valleja, Uruguay Ya que queríamos saludar a Minas Ahora que estamos ¿Sabés a quién más podemos Putear? Algunas de las He recibido videos de las E-mails de las Believers Puteándome por el video que puse De Justin Bieber Ah Pero solo me está alimentando Más ideas para hacer otro video De Justin Bieber Que creo que en cualquier momento se viene Le gustó mucho a la gente 3 millones de vistas en 2 meses Increíble Y el de ¿Cuál fue el que hiciste? Después de Justin Bieber ¿El de la Boda Real? El de la Boda Real Pero eso al ser un hecho aislado Que es este Que implicó mucha difusión y todo Explota y después deja de Pero el de Justin Bieber Como que sigue Sigue en las mismas Como 30.000 vistas por día Es increíble ¡Fuck you, puto baboso! Eh, mandá Bueno, saludos para Minas La Valleja, Uruguay Ya que quería saludar Mira, La Valleja Yo iba a pescar ahí Al Río Cebollatí Ahí salí campeón de pesca De verdad No te rías, boludo Te estoy hablando en serio Pesqué una tararira De como 14 kilos ¿Dónde? No sé lo que era ¿El revelado? No, no, en el Río Cebollatí En La Valleja, Uruguay Nadie le cree Además con un aparejo De hilos y salda saqué ¿Sabés con quién carné? Con una periá Que es tipo un roedor Metí una periá entero Lo tiré así Usé la periá deplomada Lo tiré Y la tararira Casó enseguida Lo pelé Tiré la tararira Ahí en la parrilla Partió la parrilla Y dije Me voy a dormir una siesta Cocínenme Me despertaron Estaba todo ahí listo Para papito mi rey Yo me manejo así ¿Viste? Y ahí tenía 11 años Así que comenzó Después fuiste mejorando Tú eres el pez gordo ¿No? Sí El Facebook del gringo Está más apretado Que culo de pollo congelado Lo dije con ritmo y todo Más apretado Que pedo de visita Sí Que pedo en iglesia Sí Bañanero ¿Quién te enseñó a tocar la guitarra? El Manco Rodríguez Saludos de las piedras de Uruguay No, no sé Le voy a decir ¿Quién me enseñó? Me enseñó El Pájaro Hogara Que era Fue guitarrista De una banda en Uruguay Llamada La Tabaré River Rock Band Y el tipo sigue enseñando guitarra Un fenómeno La verdad Yo iba con Ahí sí Tenía 11, 12 años Y el tipo fumaba porro Con los tipos Yo era un pendejo Miraba como el loco Fumaba porro en frente de mí Y no tenía ni idea Qué estaba pasando ¿Viste? Después a los años Entendí que Qué es lo que estaba haciendo Y me mostraba porno Y todo Un hijo de puta El Pájaro Hogara Pero un fenómeno a la misma vez Un saludo para la gente De Balí ¿Puede ser? ¿Montevedo, Uruguay? Balín De Balí ¿De Balí? ¿De Balí? ¿Bali? No es Bali allá por el océano No es Bali De Bali A De Bali no conozco ¿Bali? ¿Mira? De Balín ¿De Balín? ¿De Balín? ¿De Balín? ¿Me está hablando de Bali y shit? Me estoy convirtiendo En un tipo oculto Sí Y que yo veo al gringo Que así conquista a las mujeres Saca un libro Y se hace el intelectual Pone música No sé lo que es el farsán No, no, no No tienen que ver el farsán De este Hablan español En inglés No dice No, mirá Mirá este párrafo acá Le lee Borges El amor Un hijo de mil puta Con mayúsculas Y le pone música Y le baila Y le lee los libros Y las milas al rato Están que se derritan Y se escuchan Y yo estoy mirando la tele Como un Carlitos En el tirano del sofá Rascándome los huevos Y este está Ahí chocando los pelos Salta la transpiración Y los pendejos colorados Del gringo Para todos lados Peleando a los bichos Sí, sí Después quedan las marcas Las patas Todas transpiradas En el piso Un fenómeno Me preguntan por acá Si te gusta el culo Del gringo No sé La última vez que se hizo El Brazilian Wax Se dejó una flechita Señalando en el ojete En la parte del Nikuni We Y estaba dormido Y se durmía en pelotas Porque como hace eso También se olvida En pedo, viste Y se duerme así en pelotas Con el Con el chisito Cabezón para arriba Y yo lo veo ahí Tirado en pelota Le digo Oh, George ¿Querés capaz? Ay, está en pelotas De vuelta Y trato de no ver Dicen que si le mirás La pija a un amigo Por menos de 5 segundos Está, no vale Pero si es por más De 5 segundos Es porque quisiste verla Y ya es de puto Es como darse un beso En la boca Digo, menos un nivel Si es Mirarle la pija Y besarlo dormido Eso es de re puta Es de ¿Cómo se llama? La bella durmiente De los trolos Ahí que está Tenés el puto adentro A punto de despertar Pero también un piquito Es más puto Que un beso Y no sé Maradona se daba piquito Con jugadores Cuando festejaba un gol Con caricia En la boca Sí, piquito Eso, re puto Sí Digo Sí, también Pero ¿quién fue ese que habló? ¡Eh! ¡Ruth Van Nistello! Ss que la verdad ¿Sabe que yo? Ruth Van Nistello Also, en realidad Es un personaje De la radio Él tiene otro nombre Que no lo voy a decir ahora ¡Ay, divino! Pero vamos a diferentes lugares Y yo se los presento A mis amigos Él es Ruth Van Nistello Y digo Sí, siempre Y él me queda mirando Como dice Vos fantasma Yo no me llamo Así después Después cuando quedamos solos Digo No, no digas Que soy Ruth Van Nistello No cab prone Yo no soy así No seas payaso Recime Tyson Como todo el mundo Ese es el nombre Tyson Núñez Me pasaron el cantico De Rude ¿Ah sí? A ver si se puede Escuchar por Por la laptop Ahora pero Bajá la música ya Tiene que ver ¿No? Es el bambino De Fox Es con el tema De los picles No, no, ese no es el tema A mí me habían dicho Que era del Tano Fasuti Algo así Que él decía Rude Van Nisteloy Lo, 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 lo Me lo pasó Uno de mis grandes amigos Mauro Este El Laucha Como le decían de chico Que él siempre odió Ese nombre Pero se lo voy a encajar Por hijo de puta Este Y él me decía Rude Van Nisteloy Lo, 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 lo No, pero también Lo, 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 lo Es como de Holland Sí, capaz que Se lo cantaban así Cuando jugaban en el Ajax ¿No? ¿Juan en el Ajax o en el PSB? No, porque es holandés Ya Van Nisteloy No sé, vos te tendrías que saberlo Rude Sí Hablás de vos mismo En tercera persona No sé dónde nací Sí Él no tiene nacionalidad ya Franco Campos me dice Decí mi nombre Y así que fuiste vos Que nos sacaste la pesca de mina Ahora vivimos a carne vacuna Y bueno Van a tener que conformarse Con los cangrejos Y los apería Pa la pinga Pa la pinga Pa la pinga Muy bien Acá Nahuel Palavecino Puso los tres links Oficiales del Bananero Muy bien Nahuel Palavecino Nahuel Si no me equivoco Es el que está en el foro En el foro No, en el Bananero Creo que sí Bananero Me debías un promo chat 13 sabe Con tu voz normal Y con el guasón Para que se note que eres Que eres tú sos grande papá ¿Cómo, cómo? Promo chat 13 sabe ¿Promo chat 13? ¿De quién? Promo chat 13 sabe Con la voz normal Y la del guasón No, no Yo hago solo una voz Elegí entonces Bueno, manden otro mensaje Con la que quieren Yo no voy a andar eligiendo por ustedes Son bastante grandecitos Y pelotudos Bananero Dice que te gusta el anal Para recibir o para dar Para dar, a dar Es de Norto jamás Nunca lo hice Y nunca lo voy a volver a hacer Eso dijo mi padre It's a one way street Chicos, mándenme un beso Saludos de Argentina A Ximena Berra Che, ¿sabes que tengo una amiga Este, en el Facebook Digo, tengo 3, 4 amigos, ¿no? Pero la agregué Porque estaba buenísima Y después me fijé Y es una estrella porno Así que es un flaco garca O una mina garca Que debe ser una gorda De la concha de la madre Que se hace pasar Por una mina que está buena Y me gustaría quemarlo Un poco también Ahora lo voy a averiguar Hoy es día de la quemada Me preguntan si vas a cantar Ricardo Voy a cantar Ricardo ¿Cuándo andás por Uruguay? Me preguntan En enero o febrero Voy a estar en Uruguay Es un hecho Alguien que me diga Cómo se llama la canción Que pusieron hace un rato Dice algo de Pásame una cerveza O algo así, por favor ¿Serán las 11 tiros? Los comentaristas de Fox Antes le ponían canciones A los goleadores A Ronaldo Le cantaban Ronaldo Ronaldo ¿Cómo? Ah, mirá Oye, huesitos Prolly Catherine ¿Dónde anda esa petera? Este... Les dimos unas vacaciones A las chicas Porque ¿saben lo qué? Como toda mujer Ya querían empezar a cobrar Y no querían cobrar en pija Sino que querían cobrar Este... Que les paguemos el taxi Que les consintiéramos Tener un camerino Este... Carmen quería un camerino Este... Con... Con... Con ostras Ostras, ¿viste? La comida esa con ostras Porque le gusta chupetear la ostra Y entonces digo vos Bajame dos cambios Y tranquilizate Te voy a pegar una cachetada Por favor Y entrega... Y entrega la almeja Y vos entrega la ostra Esta de mil puta Y Catherine todavía no ha vuelto De Las Vegas Así que creo que ya consiguió Algún otro programa Ya lo va a hacer Este... Debe estar entretenida Porque Las Vegas Es un lugar de la concha De la madre Y vamos a ir nosotros Todos a Las Vegas Y vamos a hacer un programa Desde ahí Apenas terminemos un proyecto Con el gringo que tenemos Vamos a ir todos a Las Vegas Lo que pasa en Vegas Todos los fans de Bananeros ¡SAPE! ¡SAPE! Lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas ¿No es el gringo? No, pero en este caso Va a ser todo lo contrario Nosotros somos totalmente Transparentes y abiertos ¿Por qué ser egoístas Y quedarnos nosotros Solo con todas las experiencias? Obvio Nosotros nos gusta compartir Somos comunistas como Chávez ¡Dale! ¡Vamos Chávez! ¡Carajo! ¡Dale! No, mentira De política no hablo ¡Ya! Quiero que me mande saludos chicos Acá andan las mujeres Dice Vero Agus ¿Vero Baurus? Agus A ver, a ver las fotitos Está haciendo boca de patito Y tiene unas buenas tetas ¡Trompita! Agregala a los amigos No puedo, no puedo Tengo 5.000 amigos en Facebook De la radio Bueno, chicas Agréguenme a mí El Bananero ZAPE Chicas, dijiste Bananero Sí, mayores 18 Por favor No quiero tener problemas legales Eh... Bananero, sí Justin ¿Te peinas o te peinan? Justin ¿Te peinas O te peinan? ¡Me peinan! Esta es toda tuya Bananero Dice Antocarp Ah, pero la flaquita esta Con el sochori que tengo Pero la dejo rengueando, papá No, déjame la pa' mí, entonces Dale, a vos te gustan más flaquitas Yo me di cuenta que no No me gustan las flacas A mí me gustan No me gustan las flacas No, digo... A mí me gustan flacas Pero con culo y tetas Pero a mí no me importan mucho las tetas Bueno, a mí me gustan las tetas y el culo y la boca bien carlos A mí me gusta la teta que te entra en la boca Ese es el tamaño de teta En pesón, con pesón No, en la boca no Es un tamaño Las tetas esas que son gigantes No, 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 no A mí no me va Para mí culo es una herramienta Exacto Tetas es... Es necesario Es necesario Tetas es like... Oh, ok, ok Es un plus Es un plus Es verdad Es como un steak Un pedazo de carne Que tiene un... Un acompañante de chimichurri Para el gringo Para mí El steak son las tetas El culo Y la actitud petera Tipo parejito No, a mí eso es lo que me gusta Ya Digo, flacas, todo bien con ustedes Pero empiecen a engordar Porque si no, no va, eh No vale la pena A mí me gusta el culo Con un poquito de celulitis y todo No Me gusta cachetear Y que se mueva como un pudín Un pudín Eso me gusta Eso es lo que me hace... Eso me hace circular la sangre Y que baja Hasta las cavernosidades De la chota Eso es lo que quiero En eso diferimos Para mí There's never too big an ass Bueno You can always be bigger Más y más culo Más y más Vas a terminar con una negra Tetas... Eh... Está bien No metas culos chiquitos Es un plus Andrés es bastante humilde Por lo que veo No, no pido mucho Eh... Lo que pasa en las vegas Se queda en el culo del gringo ¿El proyecto con el gringo Es un video nuevo? Eh... No, 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 no Como saben El gringo y yo Estamos dando clases de... Eh... Estamos haciendo un curso Para ser profesores De artes marciales Eh... Entonces tenemos que terminar eso Unas pruebas Y vamos a... La prueba final Es que nos suelten En Miami Beach En el barrio de Negros Y que empecemos a cantar Eh... Canciones contra los negros Y escapar de ahí Así que... Digo... Espero que no haya ninguno Con pistola Si no, ahí se termina Toda la prueba Toda la mierda, ¿no? Un tiro en el pecho Y... Y chau A la cama Pero escuchaste Que pasó el fin de semana Pasada Si, si, si El fin de semana pasado Fue lo que llaman Memorial Day No, pero lo que pasó Es que el... Ok, la policía Lo que tiraron Tiraron Cien... ¿Qué dice? Cien balas Cien balas Y el tipo no tenía Un peso en... En su persona Y en el carro tampoco Dice que después Le encontraron una Pero esa probablemente Se la implantaron ahí ¿No fue el mismo Que le estuvo disparando A no sé cuántos Cuando iba y chocando Varios autos? Sí Pero no tenía Pistol Cien balas ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le disparó a los otros Si no tenían ningún arma? He was trying to run people over So they started shooting at the car Cien Increíble Bueno, es el tema del racismo Que hay acá Que es muy feo Muy feo Ahí vieron la cara que puso Julián Salinas Menos mal que acá no ven las caras Es muy feo Vanero mandando un saludo Que en unas horas es mi cumpleaños Me dice Julián Salinas Por acá Feliz cumpleaños Julián Salinas Sopla la vela de la torta Y sopla la vela también A tu amigo más querido Chupale la pija Eso es lo que hacemos En Kazajistán Si me mandás un MP Un MP al término del programa Te entrego a mi prima ¿Un MP qué es? Un mensaje privado No, no me jodas Además tu prima Está en el país que estés vos ¿Qué me la vas a mandar? Yo ahí me llamo Empiezo a emocionar Y digo ¿Dónde está tu prima? No, yo soy de acá De Lima, Perú Anda la concha Tu madre Mi puta Al gringo le gustan Con culo grande Tetas regulares Y un pipe de 30 centímetros Y bueno Nadie habló que Oh, qué asco Se cagó el nene Se cagó el nene Esa, esa, esa Esta Esta es terrible trucha Para mí es Mira, mira, mira Rude es muy sensible A los pedos míos Qué asco Y Andrés ni hablar Bueno, todos parecen Unos terroristas acá Tienen todos la cara cubierta O blanqueros Menos yo Yo sería el líder De los terroristas No, porque te gusta tu sabor Sí, no Yo cuando me cago en invierno Me tapo con la sábana Eso se llama un hot pocket Y me lo fumo Porque, ¿saben por qué? Eso se llama Un hot pocket Paquete caliente No, no Un bolsillo caliente Yo lo que hago es reciclar Mi propio pedo ¿Entendés? Lo largo Lo aspiro Y lo vuelvo a reciclar Perfecto Te gusta tu sabor Sí, yo soy verde Soy verde Me gusta reciclar Por acá También es gas O sea, energía Claro Por eso, boludo Me energizo todo el cuerpo Con eso Me están pidiendo que hagas la parte Del doctor frío De la parte de ¿Qué mierda quieres? Doctor Doctor frío ¿Qué mierda quieres? ¿Vos conocés al doctor Mengeche? ¿Piensas que soy boludo? No Tú quieres que digas quién Así tú dices Es que te lloró culo de leche Pita la mierda Pero anda a la concha Congelada a tu hermana Las pelotas Bueno, ahí combiné Para rematar Las pelotas Huesitos Tiene ocho De los cuatro mil quinientos Me gusta Que tenía Ahora tiene Seis mil ochocientos Me gusta O sea, subió Dos mil trescientos En cuestión de Media hora ¿Sabes lo que deberían hacer? Deberían hacer likes En la foto de ese hombre El mayor O sea Hacer likes Vámonos Como 10.000 likes En su foto No, por lo que dice el gringo Que vayan a la página De TaylorMann El gobernador Y le pongan todos ahí Que el me gusta Digamos Le pongan me gusta Así Vamos a ser sarcásticos Sí, sí ¿Qué? Dos mil likes Skype Ahí va Miramos todo por ahora ¿A quién más podemos cagar, eh? Estoy bastante cagador Me siento proctólogo Vamos a cagar al gringo Vamos a meter el dedo El facebook personal del gringo No puedes, maricón Puedo Sí I'm deleting you, bitch Que queremos al Manu La Recontra de Mil Muertes Mandame un Quillén Sabe Marca Cañón También es mi cumple Ahí Bruno Sabe Guau, guau Un saludo grande Al Manu La Muerte A ver cuándo va a volver Está de tour Por la Patagonia ¿Cómo estuvo Hangover 2? Me preguntan Ah, me encantó A mí Mucha gente dice Que es idéntica a la primera Y sí, coincido Es idéntica a la primera Si no me equivoco En Latinoamérica Se llama El Día Después ¿No se llama resaca? No, no, no ¿No? No porque resaca Es un término Río Platense Pega más Así pega más Pega más Pega más Acá dice Yo soy la piba Que te gusta a vos Me dicen por acá Ah, sí Y bueno Dice Vero No sé ¿La viste gringo o no? Sí You know They should go to Super Tangas Let's give them a good sight Sí, no En realidad necesitaría De 21 para arriba Así la puedo emborrachar acá Sí, no Y que viva cerca de Miami ¿Viste? Porque yo no voy a viajar Por favor Por acá me preguntan ¿Cuándo volvías a Uruguay? Ya les dije Entre enero y febrero Voy a estar en Uruguay Hecho Es un hecho Ya tengo pasaje y todo No voy a decir la fecha Porque si no quemo todo En el aeropuerto Me van a revisar hasta el ojete No quiero No quiero que haya Flaco, te amo No quiero que haya Conferencia de prensa Ni nada Vananero, 13 de noviembre Es cumpleaños Mandame un sable Dale Si me acuerdo Te lo aviso Che, como esos chicos Que me dicen Che, Vananero ¿Por qué no? Si te mando una foto ¿La pones en tu próximo video? Sí, seguro Yo le digo Dale, mandame la foto Mandame la foto Y es más Llamo el video Con tu nombre y todo Nunca más Son los hijos de puta Pero Acabete Qué imaginación Tienen los adolescentes Vananero Todos te preguntan Cualquier estúpida Pero de dónde salió El apodo El Vananero Y me lo puso una exnovia Ya lo dije varias veces También Porque Bueno No quiero caer en detalles Porque la tipa Está muy Ya las veces Que comenté Que fue una exnovia Ella me dice No me menciones más Porque algunos Saben quién es Esto estoy hablando Más de 10 años atrás Soy el Vananero Hace mucho más tiempo De lo que la página Ha existido Es más Algunos dicen Que soy el Vananero Desde antes de nacer Se llama ¿Qué pasó ayer la película? ¿Qué pasó ayer? Bueno Uy, qué buen tema Una nueva noche fría Callejeros Ese tema Es una apología A una droga Dí Matías sabe La peli Llámala a tener ¿Qué pasó ayer? Deján con ver ¿Qué pasó ayer? Bueno Andrés Y la albanana Que digan El roce sabe Y un día Tienen que hacer Radio Garcan Vivos de la Plaza Independencia El Uruguay Abrazo la película Y le llama ¿Qué pasó ayer? Che, mirá Acá pone Que no es actriz porno Ella se hace la linda Pero en realidad Usa fotos de una actriz porno ¿Lo comento? Sí, comentalo Quiero que la entierren Digo que no es una actriz porno Usa fotos de una actriz porno Pero no es ella Usa fotos de una actriz porno Pero no es ella Castigar Castigar Parezco una secretaria Soy como Julio César Le bajo el dedo Y después lo levanto Y se lo meto en el orto Por acá me piden Que hables como Ronaldinho ¡Salud! ¡Brasileiro peteiro! Bananeros Saludos a la gente De Bananero Book Sí, tenemos que saludar a la gente Ahora apenas En unos cinco minutitos Nos vamos a tomar Un pequeño break Así conectamos la guitarra Todo Y vamos a ir levantando A la gente De Bananero Book Para ver el grupo Que se ha armado Y saludar a las tres personas Que hay ahí Bananeros Decirle aparte Directamente Desde la concha de la lora ¡Directamente Desde la concha de la lora! ¡Con ustedes! ¡El Bananero! Esa, ¿no? Sí ¿Qué problema hay con los rioplatenses, loco? Pregunta Tomás Y yo soy rioplatense Ese pelotudo Bananeros ¿Zape o Zape? Se escribe Zape Porque yo no soy ningún burro Este... Analfabeto disléxico Pronúncielo como quieran Como los... Zape Como los chilenos Que escriben Querés Y dicen querí Querí esto ¿Qué te qué qué? Pero tú, guatón, querí Querí que te qué Bueno, algo así Me pregunta Estoy perfeccionando Mi hacento chileno Y está todo bien con los chilenos Está todo bien con toda Latinoamérica Con toda Latinoamérica Menos Bolivia Uf No, está todo bien con Bolivia Ah, pobrecitos Me pregunta Ignacio Silva Si el gringo va a Uruguay también Sí, al gringo lo voy a llevar Dale A palazos Sí, sí Lo voy a ver si lo caso Con una prima mía Para conseguir los papeles Es más fea Es tuerta Incomible ¿Pero tiene culo? Tiene terrible culo Sí, porque está en silla de ruedas Entonces el culo no sabe que tiene Pero vos me dijiste el otro día Bananero, vos pedime lo que quieras Y así que te lo voy a pedir Ok, dale Pero es perfecto porque no se puede escapar Claro, que esa está en silla de ruedas Gracias a mí Entonces yo no quiero que lo cuentes Muy despacio ¿Es la protagonista de la película La Fue Paralítico? Sí, es algo así La podés agarrar de las rueditas Le pones bastante aceite en las ruedas Y que te chupe la pija Mejor Y cuando estamos afuera Y me canso ¿Cómo se llama? ¿I'm getting tired? Sí Puedo sentar Sí, le sacas la silla de ruedas Y vos andás Sacas la puta esa Claro, exacto Perfecto Andrés, MMG ¿Qué significa MMG? MMG Sí Andrés, MMG ¿Qué me parezco? ¿El que te robó la mujer? ¿A que no eres mi comentario? Dile al flaco que manda un sabe Dice Dixon Mi mejor garca ¡Garca! Muy bien, gringo, ¿eh? Estoy aprendiendo Muy bien, muy bien Andrés, mamá huevo Ah, mamá huevo es lo que significa MMG Mamá huevo Mamá huevo Mamá huevo ¿Es G? ¿Es G? Yeah, porque es huevo Mamá huevo Y es con B larga, no B corta Mardito ¿Quién coño de la madre? ¡Ahora hay un celado! ¡Eh! Llegó Chivo que más mea, pues Yo me paro en la arena Y te uso a la mujer Y te uso a la mujer Mardito Por acá me están pidiendo que hagas la parte de guachín Te mandé un text Verga Guachín Te mandé un text ¡Vuelve! ¡Radio! ¡Garca! ¡Wilby! ¡Vuelve! ¡Radio! ¡Garca! Bueno, hice Hice bastante I forget about that video ¿Te olvidaste de ese video? Sí, siempre Pero es uno de mis favoritos Sí, sí, es muy buenísimo Vanander o Andrés ¿Por qué se fueron a Miami? Porque es la mejor ciudad del mundo ¿Por eso? ¡Zapi! ¡Miami Zapi! No, Miami no saben lo que es Un calor de la concha a la madre Chicas divinas ¿Quién es la hija de la luna? Esta es Esta es una actriz porno Que el chamito Un compañero de trabajo Ella sema Roxy algo No, no, no ¿No? Search with an R Raven No Raven something Yeah Raven algo se llama Che, a algunos de ustedes de la CIA Consíganme el nombre de esta Estreta porno ¿Quién estás tratando de mierda, hombre? Con Papito Virrey Con el experto en porno No somos uno Somos varios expertos Porque Andrés también Tú eres experto del anal Yo soy experto del resto Sí, es verdad Con nosotros sabemos todo Yo sé todas las actrices que hacen sexo anal ¿Quién es tu actriz favorita? Bueno, ahora me está gustando mucho Una que se llama Lisa del... Ah, ¿cómo se llama? Oh, creo que no sé lo que se habla Es alemana Es buenísimo Una polenta Little Lupe, hombre ¿Dónde es Little Lupe? En Colombia Nació en Colombia Pero vivía en España Mirá que bien Little Lupe Y se van con unos termos en el culo Puede ser ciclista No, no, no Ella es una prostituta Es la esposa del ex bajista de Biohazard Sí Evan Seinfeld Tiene un... Tiene un fucking... Una verga Sí Gruesa Pero corta Yo la toco media así Para que sepan La mía es como un vaso de gruesa Y el largo Está media cortina Por el tema de mi gordura De mi sobrepeso Que de a poco se está diluyendo, ¿no? Con los míos Estoy meando promedio unas 38 veces por día Estás tomando mucha agua también Sí, no En mi trabajo ahí Donde trabajo enderezando manajos con el culo Viste, paso meando Y voy cada rato al baño Y uno me pregunta ¿Vos te estás drogando? No Y otro digo Termino de mear Y dice ¿Vos no te lavas la mano mugriento? Y dice Si me lavo las manos cada vez que voy a mear O sea Nos quedamos sin jabón en dos días Hijo de puta Tengo que calentar Yo me lavo las manos antes de mear Gordo Hay que cuidar el pedazo, gringo ¿Cuándo saca más videos, gordo? Estoy en eso Estoy produciendo dos a la misma vez Y el gringo es Es este ¿Cómo se llama? Testigo Sí La verdad Y no quiero dar nombres Porque uno de los videos Si doy el nombre Es como que ya se quema todo el chiste Sí, sí, sí La verdad A ver, ¿cómo se tenía? Matías Sape Por favor, mandá un Juanito Sape Que es mi primer vez que los escucho en vivo Juanito Sape ¿De qué equipo de fútbol sos, Bananero? Soy del Club Nacional de Fútbol de Uruguay Sape Pero ya terminó la sección de deportes Así que estamos hablando de sociales ahora ¿Qué le dice una teta a la otra? ¿Qué mala leche? Mandame un Ariel Sape Cualquiera No, pero igual Guay, guay, guay Bananero, ¿qué mierda es Tra y Pra? Un uruguayo que ubico lo dice todo el día Mamalo Tra y Pra Pa, no sé Hace rato que no vivo en Uruguay A ver, ¿qué más teníamos? Y hacemos una tanda Si conectamos la... Hacemos una tanda Vamos a preparar todo acá Que va a venir baterista, bajista Todo vamos a tener Mentira Bueno, hacemos la tanda entonces Dale, pues Dale, pues La salida que le ahogan el puñal Pero por favor No me vayas por aquí Un milico por allá Si Porque están aprimiendo Una mancha por aquí Un piquete más allá Que el que anda para el suelo Y te digo un poco más Que no me sacieras por el bar Que me venía encima Si, si Ya te cojó No, no No, 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 no Si, si, si Pues regresamos En el segundo bloque Sapi 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 Ya estamos probando la viola Si ¿Está bien el volumen? Un poco Un poco Si Pero eso es culpa del banana Andrés Que te he hecho Para que no me hagas caso Por favor Decirle al bananero Que diga Ortonio Sapi Con la voz del guasón Esa es la página de TN8 Tellerman Nosotros en un par de días Mejor Si Sí Eso es bueno Eso suena bien Soy un trollazo Me gusta el pedazo La 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 Soy un vampiro El pedazo te miro y bueno estamos calentando la garganta pasame el encendedor que me lo voy a poner en la garganta ahi calentamos bueno muy bien Grande el banana tocando la guitarra Andresino el tema de Rumballister como se escribe lo contaba El Bambino Ponce, un relator de Premier League de Argentina Por acá me están pidiendo Choripanchonai Vamos a arrancar con esa Oh, yeah Um Choripan Tonight I still love you Baby Choripan Tonight Choripan Tonight Pásame chimichurri, baby Churipan tonight Ah, qué romántico, qué romántico Eh, llegó la virra, por eso están aplaudiendo Me están pidiendo por acá Un aplauso para el asador, Ricardo Trajo mollejas, también chinchulín Es hora de un aplauso para Estefani Un aplauso para el asador Un aplauso para el asador Que me toco Un aplauso para el asador 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 Jimena Sofía Santuches Escuchame, Bananero Bananero, sos mi ídolo Y te redoy cuando vengas a Rocha Si querés, marcamos algo Y estás fuerte como aliento de perro, ¿eh? Mirá Opa, está bueno eso No sé cuál será, pero a las dos Cualquiera la do No, Jimena es la de... ¿Esa es? Sí, porque... ¿Pero Jimena con X? Sí Jimena y Evelyn Jimena me dejó hinchada la vena Te voy a componer un tema, Jimena A ver, el tema compuesto por el Bananero Jimena me dejás hinchada la vena Quisiera ser November Rain, pero salió cualquier cosa Eh, mira, justamente están diciendo por acá Bananero, inventate una canción improvisada Una canción improvisada, a ver Bebeque Improvisando Me chupa un huevo Me chupa un huevo Me chupa un huevo Sos un mamahuevo Estoy bien con la rima Mardito Mardito Cuando quiero saco otro video No me rompan más los huevos Me chupa un huevo ¡Hola! Creo que esa fue la mejor improvisación de toda la historia Gracias Eh, te faltó la parte de yo como lechón, yo como hamburguesa y me gusta la pizza Sí, pero para eso necesito un teclado Y necesito una Heineken Me voy a tomar la primera cerveza No, 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 no te dejo Hijo de puta Dale, por fin No, por fin No, me dejiste otro día que no Por fin Me dijiste George Si pido una cerveza no me das ¿Y si te digo gringo? Por fin Tiene que darme como cosquillos En los huevos Así Así Bueno, ahora sí ¿Ahora sí? Así, ahora sí No te preocupes, estás terminando de algún otro lado Espera, espera que tengo un tema nuevo que estoy componiendo A ver Eso es un ritmío Esta es la balada del Manuel Amor Está buena la letra Dedicales la canción al macaquiñón que no esté, me piden por acá A ver qué canción le puede gustar al macaquiñón Sí, es muy fácil Alguna salsa, ¿no? Salsa Como esta la O Vamos así No, a él le usa reggae Uh, no me dejes morir Macaqui Uh, no me dejes caer Mataela Uh, no me dejes morir Macaqui Uh, no me dejes caer No seas mardillo Y todo fue La gente está pidiendo gritos Ricardo y cerveza Melorto Bueno, a ver, a ver Para tocar cerveza Melorto necesito una cerveza realmente Gringo, una cerveza para el bandero Por favor, gringo Ok, ok, ok No puedo cantar vino Melorto Si I'll get it too En vez de vino Melorto vino el chorete El vino Melorto El vino a mi hurto El vino a mi hurto Haceme un petardo No, ya que guardamos Mi nombre es Alfredo Para llevarla contra No me dejes caer Si tu día ha sido un trago amargo Si tu día ha sido un trago amargo Manda todo a mi hurto Manda todo a la mierda Manda todo a la mierda Abrí la heladera Hoy me mamu cante Mamagüe Cerveza Melorto Cerveza Melorto Compartime Melorto Tienes que hacerme Melorto Y saborearme Melorto Cerveza Melorto Disfrutame Melorto Tienes que hacerme Melorto Chuparme Melorto Chuparme Melorto Cerveza Melorto Cerveza Melorto Entregame Melorto Chupame Melorto Me rompí el dedo Menta Todo lo es Papá Nicolá Todas las mujeres en Sudamérica Tienen vaginas sucias o que? Con razón con razón con razón se la metí en la concha y la sacaba cagada a la cara por ciento la gente está pidiendo ricardo me está pidiendo bueno, 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 se han dio el viste, es como que la es un vergazo y ya que la la chota entera hasta la garganta chico miren como tengo la garganta por dios, copense la eneco por encima en medio de Justin Biebergas o sea, algo que me está pidiendo por ahora hasta que hagamos esos dos, después hacen esos dos y van a crema está afinado perfecto ¿cuál se viene? estoy, estoy, estoy podés hablar André, yo mi nombre es Alberto, me partís al medio, me chupas el huevo y me tiras un pedo dice Pedro por acá ah, pero sos un fenómeno para la policía por acá me preguntan si el gringo se llama George no, no se llama lo llaman Bananita Bananita, decime Ximena sabe que te lo recompenso Ximena sabe pero pará, te lo digo en la voz de peloconcha también Ximena sabe en la voz de Guasón Ximena sabe Arnold, Arnold Ximena sabe Ximena sabe Vela, vela, vela Ximena sabe Ximena sabe Ximena sabe Bananero vivo en Miami y la otra noche no, la otra vez a la noche te vi salir en un edificio de la 79 y Jardín Martín te va a matar con un fucking te va a matar te va saliendo de casa por ahí vive un conocido garca si sos un lindo bananero te hago todo dice Vero negro garca negro garca como es el tema de Jesucristo 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 negro garca negro garca lo tengo que practicar es difícil sí, eso es tan fácil sos un dios cerveza Melorto me tomaré una birra a pesar de que aquí en Perú hay ley seca por las elecciones si, con razón están siempre en pedo con la gente si, se eligen a Fujimori el gringo se llama Peter me dicen por acá bananero cantame la canción que tu cumpleaños años por favor te lo ruego opa jude el payaso Plin Plin la peor versión de feliz cumpleaños de la web por acá me están pidiendo un desafío banana me dicen que te toques el solo de lo más valioso del principio está genial un saludo a ver te acordás de lo más valioso ¡SAPE! mmm that's nice so 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 nice we'll take you to the screen Ellos siempre van a estar ahí Apoyando la música De Viva Air No quiero que me enjuicien Los muchachos de 11 tiros Que les mando un beso grande a todos Eh, Jimena, te preguntas Si fotos, dicen, ¿no es mejor algo real? Y bueno, con fotos Mandame una fotito a Elbananero.com Si no, lo podés hacer también a Radio Garca No, no te haces pelotudo, Andrés, terminala Ya estás pasado de vivo ¿De guitarra o Jimena? Maricón, a ella sí le dice Si sabe y a mí no, gordo de mierda Cuando tengas tetas y culo y una carita como esa Te digo todo lo sabes que quieras, puto Lo más valioso, aguanta a Driton, se tiró carajo Mandá saludos a la Silvia La corta pelo La que te corta los pelos Con la concha, terrible conchón tiene Mandá saludos a los pibes de Avellaneda Que te estamos escuchando, quedate tranquilo que el carbonero pierde Aguanta a Avellaneda y al rojo El chanchete sabe Con la voz de Arnold El chanchete sabe La vera está excitadísima Estoy con mucha adrenalina y se hace algo al respecto Bueno, mandame una foto y vamos a arrancar por ahí Una foto dedicada a Bananera Digo, algo cautivante Algo Sin retoque Cantale a Justin, me piden por acá A ver, a ver si sale Negro, 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 partidme al medio, 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 que el arma adentro, dentro, dentro, bolgueme el dedo, me lo acabo de meter en el todo La verdad es que me di cuenta de las ganas que tenía de tocar la guitarra, hacía rato que... Esa mojada de labios que me pegué de la Heineken me cambió la noche Esa es la mejor noche de mi vida La vera me pregunta, ¿a dónde volás triste? ¿a dónde te manda la foto? A RadioGarca, arrobaMultipolares No, 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 no le das caso a este Garca A elbananero, arrobaGmail.com Pero si no lo chequeas nunca, me la mandan a mí y yo te la reenvío No le manden nada a Andrés, chicas, por favor, que Andrés se está haciendo pajas a costillas mías Sos un botón Un botón Alcahuete Y te digo otra cosa, te digo Haceme un petardo Mi nombre es Ricardo Si tengo los huevos largos Tengo la garcha clota Tengo los huevos largos Haceme un petardo Mi nombre es Ricardo No intentes masticarlo A mi muñeco gallardo Te vas a aprender De la chota Haceme un brrrrro en las pelotas Mientras tomo un mazo de coca Vos te tomas la última gota De ricota Me sabe la chota No seas pavota Me gusta la letra J Después de la i, viene la jota Le estas haciendo la competencia a Rebeca Rebeca habla con Friday It's Friday, Friday Get down down on Friday Un saludo muy grande a Diego El Drone Lamartinecchi Que esta robando abierto Bueno ahora vamos a hacer una sesión de Candombe Llegaron a la tumba El gringo va a improvisar con el Birimbau En serio, en serio Escuchame 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 No estoy mal la nota No importa Manda un saludo hasta El Salvador Decí saludos desde El Tigre, Buenos Aires ¿Cuál es tu nombre de verdad? Jamás lo supe me preguntan Adrián Nario Bueno te estoy escuchando por la radio gordo de mierda Gracias por eso Vos sobrete bloquealo Sácamelo No por acá ¡Aurrita! Había tropeo que me preguntaba Que significa mas bien loquita Para que salió Salió Florencia Carballo también Ojo eh Tienen todos un tsunami de que son los huevos Dice Florencia Si no se Ah esa 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 la tuve que sacar por 16 años Y yo con nenas no me puedo meter por el tema legal Eh Hoy me las saco y me niña te las paso Pero no se las muestra el paja que lo lee Simena escuchame una cosa Te voy a bloquear del Facebook de Multipolar FM No, como es el nombre así me lo acuerdo en la memoria No, no, ya esta Ves Que sorete No, no, no Cahuete de mierda Jamas me voy a olvidar de tu nombre Jamas Nunca jamas Cuando salgo a bailar de las miras le pregunto 15 veces el nombre Y le sigo diciendo Sonia Va a tatuar Tirate en Sandra Volpete de Wanda No, no, eso No lo puedo hacer por juicios pendientes que tengo No, en realidad porque no me las acuerdo Compone algo para Ruth Barnistero Rout Barnistero Así así He ver Rout Barnistero La 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 Rout Barnistero La 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 Viene a Radio Garca Viene a Radio Garca solo de guitarra y de tambores solo de gusarra bueno esto se está haciendo al carajo creativamente hay demasiada creatividad gringo tu que sos el campeon mundial de capoeira mandame un alonso power y agregame en el facebook mi facebook es como un fucking like a jewel como se dice un jewel una olla yo tengo fucking mujeres una olla no una olla una olla es una hoja una olla de papel una olla donde meten las papas y los huevos parvidias se comenzará y yo tengo mujeres desnudas es una fiesta en mi página cada día mira si la verdad que si yo hago dos por tres me meto en el facebook de el que lo deja abierto yo me meto a buscar mujeres de miami agregar agregar a que se está tal dice amigo común fulanito de tal listo me van a agregar casi seguro vanero cantate me enamoré de una prostituta ahí va de tanto verla en la esquina creo que de ella me enamoré no era como otra mina parecía salida de un cabaret minifalda usaba un top una tanguita que se le vio esa tanguita esa tanguita me enloqueció me enamoré de una prostituta me enamoré y ella es un putón me enamoré de una prostituta la puta madre que la parió para para que sigue para que me atoré cuando un beso yo le di gusto a vergales en ti ay que gran desilusión la conchuda me cagó que maldito este destino pero que le voy a hacer puse una puta en mi camino y de ella me enamoré me enamoré de una prostituta me enamoré y ella es un putón me enamoré de una prostituta la puta madre que la parió gringuito mandale el Alonso allá a la power sape que no se lo mandaste bueno se me acabaron las canciones y la guitarra ya me estaba produciendo mucha transpiración entre el ombligo y los huevos permiso Alonso power sape la guitarra la conseguiste a cambio de un pete me preguntan por acá bananero si podés componer una canción con la palabra María de si Paco y Mariana sabe te amo y te hago un pete eso carajo que rico eh chay chak norris más bien viejita si salvador sabe hasta el salvador que te escuchamos por multipolar FM aguanta la gente de salvador bananero si Paco y Mariana sabe te amo y te hago un pete Mariana Ross a ver que más tenemos por acá queremos que vuelva Megapanza si así se llama Marcos decime Cabo sabe que es mi cumple y son unos grosos saludos de Argentina bananero decís fiesta como Darth Vader fiesta wow como Darth Vader fiesta tenemos a Mariana tenemos a Mariana también acá otra de las fanáticas del bananero opa excelente está Mariana Rose Cobain es sobrina del hijo que tuvieron entre Axel Rose y Kurt Cobain mirá vos muy bien quien estuvo embarazada Axel porque Kurt está muerto desde el 94 entonces ella tendría que tener más de 16 años el gringo está acá de nuevo ese gringo mejor que no toque nada porque punchy 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 todo se lo traga dicen por acá no el gringo es terrible batero guarda que en cualquier momento llega la policía dicen no 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 la policía me chupa la verga la policía toda de Miami y North Bay Village tal el gringo como ven nos chupa un huevo todo a ver digo si la gente entiende de una vez que no somos ningunos vendidos digo ya tengo la pija circuncidada no quiero ser vendido y gordo para ser un judío así que la pija el gringo es a veces odioso y un poco racista con las personas del sur y lo peor de todo es que su mujer es sudamericana no voy a decir de donde específicamente no mira mi madre es una negra de Venezuela anda a cagar hijo de puta que tu mujer es sudamericana no tengo mujer que la madre es la mujer es un motherfucker es un motherfucker bitch el gringo es el del noticiero bananero 1 no no ese es un amigo de Uruguay que se llama Matías Cantor que le mando un abrazo grande la verdad que 2x3 viene acá por Miami pero nunca tenemos tiempo para ser el noticiero pero es un fenómeno es un cagelardiz el guachés algún día invitado vendrá la policía o ya vino ya vino varias veces la policía son nuestros amigos somos amigos de la policía y que pasó con la música ahora ponemos música siguen hablando mientras yo hago esto vamos a hacer una noche de metal vamos a reventar todo o si no poneme algo de Fito Paez eso me calienta más que escuchar metal eso me deja bien caliente hago poco con Fito Paez de la calentura la cabeza contra la pared es un malo que odio es un flaco las argentinas en ese lugar y la gente dice no es terrible música anda a cagar esto es Fito Paez al lado del camino te odio te odio ahora si estoy caliente hold on put on Cannibal Corpse si prende el aire acondicionado que me estoy calentando mal estoy hiperventilando dame una bolsa de papel para respirar adres no que maricon que mierda andres que te pasa adres put on Cannibal Corpse ¿qué? Cannibal Corpse es for a second ¿qué quiere? Canibal Corpse ahora no tengo no tengo Canibal Corpse pero buscalo buscalo en Youtube a ver es worth it this is the night we wanna have esta es la noche que queremos hacer esta es la música con la que se hace coger el gringo si si cuando el barallero estaba hablando de la música que pongo si es esa él le gusta combinar el dolor auditivo con el dolor a nadie un dolor un dolor es una bola es una bola de dolor como afgan están en la madre lleno de sangre y arena y visceral robo baa 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 Chuck Norris fucken you bitch yeah Chuck Norris up in that pussy fucken you shit epa nole si Chuck Norris nos va a venir nos va a patear toda la radio a la mierda eh Chuck Norris escucha Chuck Norris escucha Cannibal Corpse si Chuck Norris este escucha Cannibal Corpse al mango en el swipe pod y repite si solo las partes más de la música el tiempo a mi me esperamos un segundito no estoy configurando una cosa acá si creo que hubo tanta buena música acá de un momento a otro que había que nivelarlo con la música de mierda esta ¿cómo me dijiste? Cannibal? Cannibal Corpse C A N N I B A L Cannibal Corpse ¿qué tema gringo? el cualquier el primero mete para que vean que somos fanas en una guerra y se hacen pis encima como chicos ah menos mal creo que es más pesado escuchar Fito Pag que escuchar esto que vamos a escuchar eso es una publicidad ¿eh? ¿ahí te gustó? ahí va ahí va muerte oscuridad depresión Japón ¡SUICIDADO! ¡JAPÓN! ¡JAPÓN! Sí, Japón los japoneses nunca esta es la música que escucha uno de mis compañeros de trabajo la rana René ¿sí? está con una tranquilidad absoluta y pone saca el auricular de la computadora y está escuchando esto y se está a la mierda la bananera tiene que escuchar esa música y que me haga la petalera en la verga ¿pero a vos te gusta esta música bananero? sí a mí me gusta también sí, lo que no puedo entender mucho es la letra pero están diciendo me gustan flores sí me gustan yo en la cine quiero que sea San Valentín así le regalo flores a mi novia me gustan amas finas no, yo en realidad esto es Cannibal Corpse Cannibal Corpse yo la verdad no me puedo vincular mucho con esta música me puedo vincular en sí con la energía que despliegan en los conciertos y la técnica que tienen para tocar sus instrumentos pero hablan de cosas muy oscuras y negativas y yo oscuro tengo el culo y negativo no tengo nada porque hasta soy positivo HIV positivo bueno, si viene, no puede sacar eso fue este pasó el cupo del día de gracias Andresito seguimos con Fito, ¿querés? no, no, no por favor este, vamos con con alguna otra cosita pon en alguna cosita red hot chili pepper funky monks esto te gusta eso me cabe esto es la renga, eh bueno, mañana vamos a surfear, Ruth si, tenés razón y ahora nomás viene no te va a gustar no te va a gustar si, bueno, pero el show de la renga está un poquito atrasado parece eh, recuerda ese CD que tengo no te va a gustar no la escuché una vez hija hija mierda tú eres una fucking perra pero, ¿cuándo fuiste a Joey no te va a gustar? claro, una mujer me dio el CD y no lo escuché porque ella es una fucking idiota ¿se pueden dar nombres? no no ¿apelido? no yo igual no sé ninguno de los dos no me acuerdo si, yo tampoco no, pero vos tuviste en Joey no te va a gustar en el pasado si, yo fui si, me fui y juega con ellos la pasamos bárbaro no quiero dar nombres esa noche me estaba echando un meo y estaba hablando con el celular así, agarrado entre el el hombro y el cachete se me cayó al 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 waterclaw al a la cisterna joder me cagó toda la noche porque ahí tenía todos los contactos para que los chicos después me estaban preguntando y no, no tenía nada pero, ¿para qué? ¿para qué? no, no, para ir a restaurantes a comer una parrillada que había ahí odio, odio bueno, quedan 10 minutos de programa si no me equivoco bueno, en realidad quedan 3 todos los minutos que vos quieras después van a tener o seguir o no seguir y si, vamos a ver no, ya con levantar una mina por programa estoy bien imagínate me levanto una mina por semana con 3 o 4 que te levantes vos de querusa ahí, de vivo ¿qué hacés vos? suena como yo no, yo no a ver o sea, yo soy un tipo casado anda a cagar hijo de puta acahuete mamadera 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 no oyen así de mi mujer, eh mamadera, tetera eh, llegó el petero eh, guachín chico, que mamía, pues verga verga ¿vas a tocar algún tema más o no? jajajaja hijo de puta borracho my fuck my fuck ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? quedé sordo ¿no? ¿qué voy a decir? ¿soy ciego y sordo? ¡no! ya soy sordo sigue sordo mudo como Shakira eh, ojo ¿volví a la amistad con Shakira o todavía no? no, está todo peor que nunca mi amiga ahora es Lady Gaga esa es respetable porque no tiene que cantar con ningún hip hopero asqueroso pero tocaba con Beyoncé ¿quién? Lady Gaga sí, pero ahí ya te das cuenta nunca tuvo que utilizar su amistad con Beyoncé ni con Jay-Z para lograr lo que tiene lo hizo todo ella y a ella le gusta Iron Maiden, le gusta Queen, le gusta DC entonces la foto que tiene hace mosh pit, es una cara, Lady Gaga es una fenómena por más que le guste a... a Edward del trolaso sí, como es la parte de... ¡ay me encanta Lady Gaga! ¡me fascina! si no, me mezclé con la de Justin Bieber ¿cómo es? pero ¿cómo es? WOOOOO que voz que lo parió WOOOOOO rude, ¿por qué te fuiste a jugar al psv de holanda? me preguntan dinero ahí va ROT BAN YETER ROL LALALALAL Eh, Bananero, hacerme un caro zap Me piden por acá, eh Caro, caro zap Si vamos a darle un poco de bola al MSN Rakítico de mierda, Bananero, dime Doggy Zap me piden por acá Doggy Zap Eh, va a parar, a ver Bananero, Bananera flaquita de mierda Dos preguntas Cuando puteas a Gle Dos, si tuvieras una mina Y tuvieras pelos en el culo ¿Te la cogerías de espalda? Si una mina tuviera pelos en el culo Si, parece que si, esa es la pregunta No lo entendí muy bien La peinaría para adentro de los pelos en el culo Me gustaría, me gusta que tengan O bastante pelo o no tengan pelo para nada Yo soy así también Somos animales, man Claro, no me gusta que tenga tipo Que esté mal afeitado Es como que, pa, mirale Tres pelos mal afeitados, es decir, que asco Es preferible que tenga los pelos Y se me metan en la circuncisión, ahí Y parece que tengo una bufanda de pelo ¿Qué es la concha de la lora? Me preguntan Cerralo y bloquealo en el MC Bueno, la concha de la lora en realidad no existe Es un lugar, bueno, en realidad el único que sabe Es un lugar muy alejado El único lugar donde sabe que es donde es la concha de la lora Es Chuck Norris Él tiene el mapa, cómo llegar ahí ¿Existe el pueblo de la concha de la lora? Sí, pero es en base a la leyenda En Plumas Verdes también Es una leyenda urbana o no Pero se dice que Chuck Norris tiene el mapa Es como la Atlántida Y también está en la cabeza de su pija Sí, ahí está la concha de la lora Bueno, we've heard Sí, bueno Dicen que Chuck Norris lo tiene todo Y es un mapa grande Es como un mapa mundi Porque Chuck Norris tiene la cabeza de la pija redonda No, but when it's small It's just the US But when it gets harder, dude The whole world Eh, manero, este domingo es mi cumpleaños Mandamos un saludo Mi nombre es Sergio Andrés Dice por acá Sergio Andrés sabe Feliz cumple, puto Eh, chicos Me perdí en el inicio de la puta madre Buenas suertes, oretes Dicen por acá Tengo que ser sincero Hoy creo que es uno de los mejores programas Que, digo Hicimos música Hicimos Más activos Digo, no hubo silencios No hubo tanta joda Capaz que tiene que ver Porque la ginko biloba Que me estoy tomando Que permite que las neuronas medias muertas Que tengo en el cerebro Se sigan interconectando Y además que la mitad del programa Lo hice Es empezando a tomar recién No totalmente en pedo Creo que eso tiene que ver Eh Buah, buah, buah ¿Qué pasó con tu proyecto con Poringa? ¿Había un proyecto con Poringa? Sí, había un proyecto con Poringa Pero yo como no No llegué a A hacer la cantidad de videos Que ellos querían Que hiciera Que era uno por mes Este Cosas que es casi imposible, ¿no? ¿Qué te decía? Eh, no No, no, no No prosiguió él No llegó a nada, ¿no? Sí Eh, gringo Eh, bueno Aprenden de Juan Joder Ortoñez sabe Mauro sabe Bananero Mandame un sabe En Argentina ya son las 12 Ya es mi cumpleaños Me dice Julián ¡Feliz cumpleaños, jugado de Julián! ¡Zah! ¡Zah! Si tiene bastante pelo Se lo saca con los dientes Me dicen por acá Y no, no necesariamente Prefiero infringirle dolor A cachetadas Y a pijazos A pija seca Eh, ¿cuánto haces un bananero Con Bruce Lee? Y, no sé Bruce Lee estaría bueno Un fenómeno Bruce Lee ¿Cómo mierda es el nombre Real del gringo? Este, él se llama George W. Bush Sí Bush como fucking Pero de concha Eh, bananero Si tenés elegido Entre cogerte ópera O cortarte los huevos ¿Qué elegís? Y cogerme ópera Digo, antes de cortarme los huevos Este, privar al mundo De, de, de mis Este De mis tales Hereditarios Y Y posibles Eh Bananeritos Es más Creo que voy Tendría que ir a un banco de esperma Y donar un buen Buen banco Digo, una de las tres pajas diarias Que me hago Donarlas ahí La primera No, pero Chequean en la puerta Quien Quien o qué They check on the door Who's donating Sí, ¿quien dona? Y bueno El bananero Con que no sea negro El bananero Claro, con que no sea negro Ni juda Toco bien Sí, ¿no? Sí Eh, bananero Aflojá con la dieta Que tenés la panza Pega de la espalda, eh Sale un borrachito Sape Borrachito Re contra Sape Eh Cuando la gente Sape, sabe Es verdad, boludo Yo digo Yo tengo un criterio Soy muy objetivo Digo, cuando alguien Tira una verdad Así al aire Yo la agarro Me la pongo en el bolsillo Sí Y hablo de la verdad Y también es obvio Y es obvio Es obvio Eh Me preguntan Si el logo Si el logo De once tiros Lo diseñaste vos No, lo diseñó Juan Lerena Que hizo un dibujo En un cuaderno Como el culo Y yo lo agarré Y lo metí en la computadora Y lo convertí en un logo Pero el diseño original Es de Juan El bajista De once tiros Huesitos Mandate un Salfate Sape Salfate Sape Andrés Primero con respeto Con respeto Yo no los puteo Yo soy un tipo copado Así que copense Está buena onda el bandero Que le mando feliz cumpleaños A alguien Hay que darle un premio Mandé como cuatro Feliz cumpleaños Y todos son falsos Sí, es más Estoy vendiendo Saludos de cumpleaños De treinta segundos Cincuenta dólares Ya estoy filmando un par De verdad A su paypal Digo, claro Hacemos paypal Western Union Me mandan Bueno, mándenle saludos A tal que va a cumplir algo Yo le digo Alguna estupidez Le puteo a algún par De los familiares Que van a ir Cincuenta pesitos Se lo mando un video En un DVD Tácate Cincuenta pesitos De verdad estoy hablando Miren que ya estoy haciendo un par Pero pesos bolivianos no No, no Pesos americanos O sea dólares Dale Este Sape Estoy hablando de verdad Así que si les interesa Si quieren Su cumpleaños Poner en el televisor el DVD Decir Mirá, mirá El bananero me saludó Tácate Está ahí No, hacemos videos De cumpleaños For fucking A hundred dollars Claro Y si permitan que Bueno, el gringo puede Aparecer No, no Y si Lo pueden colgar en YouTube También ¿Cincuenta? No, no Veinte, el gringo Cien El bananero 200 El gringo está dispuesto a pagar Por hacer un video De eso ¿Cómo le mando mensajes a la radio? Pregunta Maxi Bueno, de esta forma Y no sé Capaz que lo estás haciendo Hijo de mil Puta Bananero Decidle a Iván Bronciate la colita Por favor ¿Dónde mierda está Iván? Con este día Debe estar tomando sol ¿Qué trolazo? Soy un trolazo Me gusta el pedazo La, 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 la Es que, letar ¿Qué estás haciendo? Estoy intentando acabar con Iván Deja de mirarme como un trolazo Y vamos a buscarlo Bueno, le hice todo el ser Aún menos la parte que te pidió Bueno, viste Para que vean que yo Me copo Pero no soy ningún alcahuete Bananero Mandá un sabio A José Pétez del Horto Que te ama Dicen por acá Bananeritos Haz la mierda Ya, mueve la mierda Con lo que haces banana Ni te compliquen Bananeritos Dicen por acá No necesito Este ¿Cómo se llama? Fá Que en inglés tengo la palabra Pero tampoco me la acuerdo Palito Descargadiente Mandame un Marcelo Sá Con la voz de pelo concha Palito Vale Bananero Decid Eso es muy personal Esa pregunta es muy personal Rubio Morocha Esa pregunta es muy personal Bolsa de huesos Saludos a tu novia Travesti en Argentina Dale Como dice la moraleja El que no coge se deja Mi cumpleaños real Soy Sergio Putiame Sergio, feliz cumpleaños Y con este saludo Nos despedimos Del programa de hoy Será hasta el viernes que viene Que si no me equivoco Es viernes Dale 10 de junio Este La verdad que me encantó el programa Se pasó volando Así Compartiendo este momento Acompañado de Cervezas Mis mejores amigos Y los chupapijas De ustedes Acá Solo falta una gorda Que me venga a chupar la pija Pero fuera de eso Estamos todos bien Estoy a dieta Estoy muerto de hambre Creo que en cualquier momento La cago Porque el gringo Hijo de mil putas Se pide una pizza Y ahora cuando vaya a la heladera A buscarme una cerveza La voy a ver La voy a parar La voy a parar de pecho Esa pizza Amigo lo siento Sos un sorete La voy a agarrar La voy a patear la mierda Había que sacar la basura Así que le voy a pegar Dos patadas A la caja de mierda Esa que trajiste Y la voy a dejar ahí Te la voy a parar de sombrer Hijo de puta De la caja Entonces Será el viernes que viene El viernes que viene Es clavado O si querés Lo hacemos todos los días El programa de Andrés Dale No, sí Domingo Vamos a hacerlo todos los días Porque el lunes Dale Esperamos un minuto A ver que responde la gente Si lo hacemos todos los días No, no, no Eso lo decimos nosotros O sea, lo que Me calenté Hijo de puta Andrés Creo que hacemos el programa Hacemos el programa todos los días Y en una semana Los pudrimos a todos Sí, sí, sí Nos quedan Siguen escuchando Sí No, además Entre la ida a buscar Preparar todo Se da como media hora Si lo hacemos todos los días Tendría que ser de una hora El programa Sí No va a ser dos horas Todos los días Todos tenemos vida Acá menos Andrés Cuay, cuay, cuay Cuay, cuay Cuay, cuay Cuay, cuay Cuay, cuay Me subes con la verdad Hijo de puta No, yo tampoco Yo a veces estoy totalmente Solo dos días seguidos Duele más Porque la verdad Me encantó el programa Gordo de mierda Dicen por acá Quedate un programa Gente en vida Che, nunca le mandamos saludos A la gente de El chamo El chamito Si no está Si no está En cien montaditos Vamos a cumplir Y vamos a despedirnos Mándole saludos A la gente de Bananero Book Que no puedo El Bananero Sí, esperá No, entro todos los días Y chamo Chamo Si no está En cien montaditos Se está escuchando El chamo Que es un amigazo nuestro Es el que hizo De Francisco G. Viejas En el Mamá huevo En el noticiero Bananero 4 Si no me equivoco ¿A dónde voy Bananero acá? Este ¿Estás logueado? Como el de en grupos Estoy como el bananero ¿Estás cansado? Saludos a los bananeros Saludos a los bananeros Dale, dale Acá Ahí va Bueno, vamos a ir a repasar Al que es saludo de los bananeros Clique ahí en miembros Arriba de eso A ver A ver, te deja Ver todos, a ver Ahí va Bueno, entonces un saludo muy grande A Dor Emon A José Ángel Rodríguez Ponce A Doggy Zappi A Marco Agustín A Ray Con A Nicolás Car... No, ese no Ese es AFA A Fede Agüero Soyquio A Adrianita Adrianita tiene la H al final Debe ser como... Adrianita A Jesús Galarza A Jesús Galarza Que tiene el ícono de Agón A Pablo Va A Agustina Que tiene unas tetas divinas Lo dije en una rima Soy un poeta Y en la isla las compongo A Leonardo Leonardo Leonardo, Leonardo que es Leandro Leandro Ferres de La Plata Argentina Alberto Zulbarán Al Yoruzate A John Salchichón Rambo Y Alexis Zamora De Bogotá, Colombia Bueno, cumplimos con todo Y más Así que Fue un programa Este, digamos que 9.5 puntos de 10 Que son los centímetros de pija Que yo tengo El rating se fue a la mierda Quemamos gente Quemamos calorías Porque estoy transpirando Como una osa Sí, transpirando como Puedo con fiebre Bueno, con un aplauso Nos vamos Este, mañana vamos a surfear Con Ruth Van Listerlo Y muchas gracias Ruth Saludos a A Uruguay A Argentina A Perú A Chile A México A Venezuela A Surinam Al Congo Belga A la tribu te embusto A la colcha Si el X no la pone Si el X no la pone Si el X no la pone Boludo Si el X no la pone Si el X no la pone Si el X no la va